¡Un señorito se está despertando! ¡Hola, tía Aete! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo que no? ¡Buenos días! ¡Booopa! ¡Bomba es el hilo musical de este día de hoy! Bueno, vamos a hacer un desayuno especial. Tiago está por aquí abajo. Vamos a hacer un desayuno especial para coger fuerzas para la cantidad de emociones que nos esperan en el día de hoy. Hemos empezado el día cantando la canción de la bomba, la de danza kuduro, o sea, a tope. ¡Bomba! Sí. Así que nada, voy a hacer el desayuno y ahora os lo enseño. Mirad, tenemos aquí nuestro desayuno con huevo revuelto, queso, tostadas con tomate, bacon y un quesito y luego un poquito de yogur. ¡Hola! Vale, acabo de ver una chica que descubrí por TikTok de oposición, de oposiciones y tal, que ha probado la primera parte y me ha puesto muy feliz. Y me ha, pues, o sea, me ha hecho ponerme un poco nerviosa, más aún si cabe. Tiago está jugando tranquilamente aquí en el salón y yo estoy terminando de hacer actividades que, como dije, quiero acabarlas antes de que me den las notas. Y pase lo que pase, yo tener todo acabado, tanto para bien como para mal. Así que estoy en ello, ya voy por la 13, finalizando la 13, bueno, a mitad de la 13, o sea que muy bien. Pero, o sea, no os creáis, es que a ver, tengo casi todo hecho, ¿vale? Pero me faltan cosas, o sea, tengo todo apuntado y lo amarillo es lo que me falta. No sé si lo veis, tampoco quiero desvelar mucho, pero vamos, que me queda nada, venga, que voy a seguir. Bueno, son las 3, me voy a empezar a arreglar ya, porque vamos a salir de casa a las 4. No he acabado, en plan, me queda la mitad de la unidad 14, redactar las unidades, o sea, redactar las actividades y redactar la 15. Pero me quedan poquitas actividades que hacer. Entonces, bueno, vale. Quería terminarlo, pero tampoco puedo estar todo el día ahí sentada. Y Tiago se aburre también de jugar solo y necesita que esté jugando con él, entonces pues tengo que estar con él. Entonces, bueno, ya hemos comido. No lo he grabado porque hemos comido bastante rápido. Y nada, me voy a empezar a arreglar. Y ya me han empezado un poquillo más los nervios porque estaba fregando. Espera que lo voy a poner aquí. Vale, estaba fregando y de repente me pongo a pensar y digo, me dan las notas hoy en plan, que es que no es cualquier nota, es que son las notas de las oposiciones. He visto a varias chicas que la mayoría han aprobado y claro, ya me están empezando un poco los nervios. Luego he visto a otra chica que tiene la apertura a las 4. Y empiezan ya los nervios. Madre mía, es que no sé. No sé cómo lo voy a hacer al final. No sé si voy a coger y voy a ver en el momento las notas. O luego en el tablón. O luego en el móvil. O también he pensado porque como mi madre se va a quedar abajo con Tiago. Abajo del... Es que mi tribunal estaba en la segunda planta. Entonces por eso digo abajo. Se va a quedar abajo en el rellano o como se llame. Ir diciéndole los números y que lo vaya mirando ella. No sé, no sé. Bueno, me voy a vestir. Me voy a duchar. Me voy a vestir. Luego voy a vestir a Tiago. Y nos vamos. Que en una hora a nosotros se nos pasa el tiempo volando. Ay, queda menos. Quedan dos horas para empezar a saber las notas. Porque a las 5 no voy a saber las notas. Bueno, y luego os cuento. Porque es que hay aforo para entrar a ver las plicas. O sea que espero que no vaya muchísima gente. Porque es que hay 25 personas de aforo. En plan... Bueno. No cometes. Me voy a duchar. Bye, bye. Bueno. Ya estoy arreglada. Aquí veis mi camiseta. Ya estoy arreglada. Estoy puesta con todas las joyas. Mis amuletos de la suerte. Y nada. No sé qué hora es. Son las 4 menos cuarto o algo así. Ahora a las 4 nos vamos. Y me voy a llevar Kleenex. Nada más. No tengo nada que decir. Quería hacer una reflexión. Pero tampoco me quiero poner aquí de dramas. A ponerme a llorar ni nada. Creo que voy bien. Creo que voy... Que se acuerden de mí que soy la del moño. Porque para el examen también llevé moño. También fui con la camiseta blanca. Hoy llevo la falda con la que iba. A las ecografías. Con las ecografías de cuando estaba embarazada de Tiago. Llevo las zapatillas que llevo al examen. En plan pisando fuerte. No sé. Tengo mil cosas aquí en la habitación. Que digo... Ay, esto ha estado acompañándome todo el proceso. Y lo voy a llevar, lo voy a llevar. Pero es que me llevo una maleta. Ya no voy a llevar nada más. Llevo a Tiago que es... Pues eso. Lo que me ha dado la mayor motivación. Y... Vamos a parar de profundizar en la vida. Porque me voy a poner a llorar. Madre mía. Bueno. Que eso que os voy contando. Tranquilamente. No se decide nada hoy. En plan hoy simplemente me van a informar. De lo que ya han corregido. O sea, no están corrigiendo hoy. ¿Sabes? Calma. Así que... Nada. Os voy contando todo. Y... Eh... Me acompañáis, claro. Porque voy a grabar hasta llegar al instituto. O igual... Se acaba aquí el vídeo. Es que no tengo ni idea. Depende de también... Eh... Cómo sea de largo el vídeo. Eh... Allí, por la ley de protección de datos y tal. No voy a grabar en la apertura de plicas. Tampoco voy a grabar las notas de... De los tablones. ¿Por qué no? A ver si me graba mi madre. Mi reacción. Sea buena o mala. Para el recuerdo. Y... Nada. Hoy ha sido el último día que... Eh... He madrugado. Sin saber... ¿Qué es lo que va a pasar a partir de mañana? A partir de mañana... O sea, esta tarde puede que esté de vacaciones. O esta tarde puede que... Eh... Nada. Tenga que ponerme al 200% a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar, a ensayar. Para defender el trabajo de todo un año. Todo un año y defender mi vocación. Que es ser maestra. Entonces, nada. Espero que sea la segunda opción. Ay... Y ya está. Venga, nos vamos. Aquí vimos el tren, ya bueno. ¡Qué aprobado! He aprobado, os paso a la siguiente fase y luego os cuento todo.